Hola, yo soy María y estudio arquitectura. Y bueno, muchas gracias, lo primero. Y es que, a ver, yo siempre desde que empecé la carrera y eso, he tenido que no concibo el, como nos has comentado un poco, crear un proyecto sin recurrir a una geometría que intente transmitirlo, que exprese físicamente lo que quiera transmitir con el proyecto. Y bueno, en los ejemplos que nos ha puesto, siempre la geometría un poco busca cumplir esa intencionalidad que no es azaroso. Y con el ejemplo del continuo, contiguo y consecutivo, lo mismo. Pero claro, a mí hay muchas veces que se me plantea la situación que hay gente que me dice, vale, es que me parece muy bien que el arquitecto pretenda transmitir eso con esa geometría, pero a mí si nadie me lo cuenta yo no me entero. Y es que, no sé, me resulta un poco frustrante el hecho de pensar en que voy a construir algo con una intencionalidad que yo creo eso y que luego lo usuario o quien lo vea no lo va, no se va a enterar. Yo creo que la respuesta, si es que respuesta a tu pregunta, pasa por entender que la arquitectura debe estar centrada en la persona. O sea, yo creo que esa es la clave. Y digamos que todas las decisiones, todas las cuestiones que se vayan tomando a la hora de resolver un problema, pues vayan focalizadas sobre eso. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que, o en este caso hemos resuelto que la geometría pueda ir también focalizada a eso? Hablamos de continuidad de una forma, en este caso muy curiosa y es que en el caso de un dentista siempre nos provocaba un poco de temor el hecho de entrar en una clínica dental y no poder ver todo lo que pasa. Siempre te parece un misterio, siempre te quedas en una sala de espera y de alguna manera te quedabas ahí escuchando unos sonidos, unos ruidos. Entonces, esta invitación a la continuidad consiste en que tú cuando entras en esta clínica, de alguna manera es participar ya de todo el entorno, todo el conjunto. Y tú lo que haces es que cuando entras, si quieres o si puedes acompañar, digamos, hacer una pequeña visita y ver, digamos, todo el conjunto en la clínica sin necesidad de estar escondido o encerrado en una sala. Claro, para hacer eso, digamos, hay que hacerlo de forma con cabeza y de forma operativa, porque no es lo mismo los materiales que pueden necesitar una zona clínica que una zona de espera. Entonces, claro, necesitamos trabajar con la continuidad de alguna manera, la continuidad material. La zona de espera, pues, queríamos asignarle un valor más doméstico mediante la madera, mediante el color, mediante la calidez y, sin embargo, la parte de trabajo en este continuo necesitamos darle un valor más funcional. Una curiosidad, cuando se trabaja en ortodoncia, al suelo caen unos fragmentos de materiales que rayan mucho el suelo, por ejemplo. Entonces, no puedes tener cualquier tipo de material. Entonces, apostamos ahí, digamos, por materiales duros, crees porcelánico, etc. Para potenciar todavía más el hecho de que en el centro de la clínica teníamos el uso principal, o sea, cuando le asignas la imagen a algo, pues uno siempre se plantea, vamos a poner un logo, vamos a poner un cuadro, vamos a poner un mural, una imagen. Nosotros pensamos, vamos a hacer una cosa, tu clínica, tu centro, tu imagen, va a ser tu trabajo, tu laboratorio, tu despacho. Digamos, el centro estaba, lo que va a ver la gente, la joya que va a ver en mitad de ese lugar, va a ser vuestro equipo. Eso fue un poco la... Para eso necesitamos también generar espacios consecutivos, esa consecutividad del espacio de espera, el espacio de la zona, digamos, de tránsito con la zona de laboratorios, con la zona de gabinetes. Bueno, es posible que al final el cliente no sea consciente de esa operación, al igual que todos los ejemplos que he puesto a la rueda de la historia de arquitectura, el cliente nunca es consciente de esas relaciones geométricas que se producen. Pero sin embargo, a la hora de pensar sobre ellas, construirlas, idearlas, pues al final uno requiere de ese orden, que seguramente después subyazca en la manera en la que se percibe después ese espacio sujeto. No sé si ha sido muy técnico a lo mejor para ella, pero... ¿Se ha entendido? Hola, buenos días. Yo soy Ismael Tornos, estudio Derecho ya de la Universidad de Zaragoza y me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto cuando ha dicho que la catedral puede entenderse como un cuadribium construido, es decir, la relación entre la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En este ejemplo me ha hecho acordarme de uno de mis libros favoritos, El nombre de la rosa de Humberto Beco, y hay un capítulo en concreto al inicio cuando Guillermo de Básquerville y Axo de Mel llegan a la abadía donde se desarrolla toda la trama, cuando contemplan por primera vez el edificio de la biblioteca, Guillermo de Básquerville se queda maravillado por la proporción que guarda este edificio con todo lo divino, es decir, la relación que existe entre los números que emplean o las formas que se emplean para construir ese edificio con toda la fe cristiana. Entonces mi pregunta va orientada un poco a lo largo de la historia, a la hora de plantearse la construcción de un edificio, ¿qué relación ha guardado o qué prima más? Si el uso de formas, de números o de figuras se utilizan porque son funcionales o porque son estéticas o porque significan algo, es decir, ¿hasta qué punto o qué proporción en un edificio existe de simbología o de funcionalidad? Muchas gracias. Pues una pregunta fantástica. Creo que no se puede desprender lo uno de lo otro, o sea, creo que van intrínsecamente unidos. ¿Por qué un templo griego es díptero, tetrástilo, hexástilo? Dicho de otra manera, ¿por qué un templo griego siempre tiene una paridad de columnas? ¿No tiene imparidad? ¿Por un motivo? Es porque un templo griego tiene una entrada, una entrada que no podía entrar cualquier persona, porque estaba el santo santorum, ¿no? Pero de alguna manera tenía que generar un centro, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la paridad o imparidad es relevante a la hora de componer. En efecto, la simbología es fundamental. O sea, la simbología que se le asigna a la geometría está intrínsecamente unida. No puede existir una sin la otra. El caso, yo creo, más fácil también de entender es el espacio sacro. O sea, el uso, digamos, de ciertas figuras, por ejemplo, el círculo, el octógono, ¿no? En el caso que has dicho tú, la biblioteca. La biblioteca tenía forma octogonal, la de el nombre de la rosa, ¿no? En relación con ese octavo día, ¿no? O sea, la apocalipsis, la resurrección. O sea, ahí, digamos, una relación muy estrecha y se debe tener en cuenta, sí. Hola, yo soy Gonzalo. Estudio en medicina, estoy segundo de medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y quería preguntarte porque a mí me gusta mucho la arquitectura, porque aunque estudio medicina, mi padre es arquitecto y, bueno, siempre me ha hablado mucho del tema y tal. Y desde que soy pequeño siempre he discutido mucho con él porque él tiene un poco la idea, con la pregunta que acabamos de hacer, mi padre siempre ha dicho que la belleza y la funcionalidad de un edificio van muy relacionadas. Y me discutía a mí que, por ejemplo, me decía un edificio y me decía si ves que es bonito es porque funciona bien, es un edificio que está bien construido y eso es inherente una cosa a la otra. Si es bonito es porque funciona bien y si funciona bien es porque es bonito. Y yo se lo discutía y tal y él me ponía ejemplos y todo eso. Entonces la pregunta un poco en el sentido de que la belleza y la funcionalidad de un edificio en arquitectura están tan relacionadas como parece, es decir, un edificio que esté bien construido y que sea bueno en sí tiene que ser necesariamente bonito y algo que es necesariamente bonito funciona realmente bien. Que es un poco el debate que yo siempre he tenido con él y que más o menos no me ha terminado de convencer. Seguirás teniendo, no te lo voy a solucionar, no te preocupes. En el contexto de esta charla podríamos hacer primero una disquisición que es si la forma sigue la función o la función sigue la forma, por ejemplo. En relación con el contexto de la forma y la geometría. Tú haces todavía una pregunta mucho más interesante y es si un edificio es bello porque funcione o si es que no funciona no es bello. Bueno, ¿qué es la belleza? Es la gran pregunta. ¿Qué entiendes tú por belleza o qué entiendo yo por belleza? Tratando de responderte, si por belleza aludes a la experiencia estética de una experiencia más emocional o más contemplativa, esa experiencia contemplativa requiere de un contexto. Requiere de un contexto que estando asociado con la función también sea capaz de trascender de alguna manera la función. No significa que los edificios tengan que no funcionar para que puedan ser percibidos de una forma agradable, sino que un edificio es bueno, uno, cuando funciona, y eso es como el honor en la mili se presupone, y dos, cuando verdaderamente los espacios están organizados de forma, la materialidad del edificio, la iluminación, todo, la totalidad, por así decirlo, está organizada y de forma armoniosa. Entonces, la respuesta que, respecto a lo que tú dices, creo que la función es una cuestión básica inicial que debe estar resuelta. De hecho, hay una cosa curiosa y es que en el caso de la arquitectura, que no es el caso del arte, de otras disciplinas artísticas, la arquitectura surge por una necesidad, por un problema. Oye, tengo un problema, necesito solucionarlo. Dame una respuesta, ¿vale? Dame un edificio. Si no hay problema, no hay edificio. Los arquitectos no... Voy a hacer un circo allí. ¿Por qué? Si no hace falta. Entonces, por así decirlo, ¿cuál es la primera respuesta que tiene que dar? Pues la respuesta al problema. O sea, el edificio tiene que cumplir con ese problema. Pero, además, tiene que dar una respuesta en un contexto. En un contexto que es un entorno y también a una persona, que es la que, digamos, va a disfrutar y ver o utilizar ese edificio. Hola. Muchas gracias. Me ha gustado un montón la conferencia. Y, bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Nos gusta la perfección? ¿Buscamos la perfección? ¿La perfección es estética? ¿O es la casualidad? O sea, hay un factor de casualidad que hace que sea más atractivo a nosotros. Lo digo porque estudio medicina y tuvo un profesor de anatomía muy bueno que explicándonos los músculos faciales nos decía que un rostro es bonito a la medida en que sus rasgos sean simétricos, pero no podía ser del todo simétrico porque aburría. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Nos gusta la perfección? ¿O quizá lo que nos gusta es darnos cuenta de que se están cumpliendo unas proporciones, pero no darnos cuenta de que nos gusta por eso? Quiero decir, Dostoyevsky dice que, bueno, en un libro que leí hace poco, dice que si el mundo estuviera perfectamente calculado, podría ser perfecto y podríamos llegar a la clave de la felicidad con unos cálculos matemáticos supercalculados y, vamos, que se cumple, seguro, seguro. Un método perfecto para llegar a la felicidad. Y, sin embargo, no seríamos felices porque si está todo calculado hay algo que nos descuadra completamente. Esa es mi pregunta. Si la perfección es estética. Gracias. Precisamente, eso es una de las cuestiones que estoy trabajando en la tesis doctoral que estoy haciendo. No quiero responderte en el contexto que estoy estudiando porque es un contexto, digamos, un poco acotado para la pregunta que tú tienes. Yo creo que la imperfección es propia del hombre. La perfección, como lo es la geometría, al fin y al cabo es una cuestión a la que aspiramos. O sea, de alguna manera la perfección no existe. Y si lo hacemos desde el punto de vista científico somos incapaces de generar nada perfecto. Siempre hay un matiz, una diferencia. Lo que pasa es que, de alguna manera, nosotros, digamos, encontramos en la imperfección un valor, un valor añadido. Estoy tratando de organizarte la respuesta. A ver, te voy a responder un poco en mi terreno. Es curioso, en el contexto cristiano, pasa una cosa curiosa. Y es que el hombre actúa en la naturaleza. Actúa en la naturaleza. La naturaleza es un contexto que nosotros entendemos como un contexto de creación. Entonces, el hombre, cuando realiza alguna operación, por ejemplo, en relación con la arquitectura, lo primero que hace es modificar a la naturaleza. La naturaleza, podemos entenderla como un entorno, un ambiente hostil. Y, de alguna manera, el hombre, su primera operación, a la hora de tratar de manipularla, pues es modificarla. Modifica la materia. Claro, esa forma de modificar la materia, lo que va haciendo es generando espacios, modificando elementos que sirvan, digamos, para poder adecuar la naturaleza a su uso. Es una pregunta compleja. Déjame pensarlo un poquitito y te respondo un ratito. Disculpa, estoy hablando de organizarte bien la respuesta. Hola, buenas. Soy María, soy de Elche, pero estudio en Alicante, traducción e interpretación. Y quería preguntarle más sobre el recorrido histórico, saltando algunos pasos y tal, pero porque me toca más en mi campo, en las humanidades. Y comentaba usted que, si bien en la mayoría de las artes hay un cambio de perspectiva, de paso del renacimiento al barroco, de que quieren acabar con el academicismo y no mirar tanto la tradición, que esto no pasa en la arquitectura. Y quería preguntarle por qué. Porque la primera idea que me ha venido es que la arquitectura es un arte que está sometido a otras exigencias físicas. Un edificio no se puede caer. Un cuadro no tiene esas exigencias. Y quería preguntarle a usted por qué piensa que pasó esto, que en la arquitectura sí que se siguió mirando un poco atrás. Gracias. En efecto, la arquitectura es más lenta a la hora de evolucionar primero por la respuesta que tiene que dar en una sociedad. O sea, el arquitecto a lo largo del tiempo no puede, o es difícil que pueda reinventar como puede reinventar un artista con un pincel o un escultor con una piedra. De alguna manera, la arquitectura lo que va buscando también es por su camino ese referente y durante los años, los siglos en los que las artes van evolucionando mucho, en los siglos XVIII y XIX, también el ámbito arquitectónico está dominado por el ámbito preindustrial o industrial. Yo creo que todos tenemos en la cabeza en el siglo XIX, los grandes ejemplos de los grandes invernaderos, J. Paxton, que presentan las exposiciones universales, de los 50, Eiffel, digamos, las escuelas de ingeniería. Ese es el panorama, digamos, en el que se empieza a generar el neogótico, que son esos movimientos del siglo XIX. O sea, estamos hablando de una situación en la que quizás el discurso arquitectónico está un poco más parado, está dominado por un ámbito más ingenieril que está evolucionando muchísimo en otros ámbitos de la construcción y que de alguna manera es la que constituye y consolida la apariencia de esa época. Yo creo que es más por ese motivo. Sin embargo, ya con las vanguardias, a principios del siglo XX, pues empiezan a aparecer figuras muy relevantes, muy importantes, las conoceréis algunos, como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, que de alguna manera empiezan a dar la vuelta otra vez a todo lo que estaba pasando antes y reinventan también lo que acaece después. Buenos días, Emilio. Buenas. Bueno, y a todos. Yo me llamo Javier y estudio aquí en Madrid, magisterio y EBS. Pero bueno, como cada uno está tirando hacia su campo, pues mi pregunta va a ir un poco más enfocada de la educación, pero no te asustes que es fácil. Mi pregunta es, tú, cuando has empezado a hablar sobre geometría, yo me he asustado y he pensado que ibas a empezar con ecuaciones y cosas que no iba a entender para nada y que ibas a usar un montón de números, pero sin embargo, pues has apuntado a lo bonito de la geometría. Has conseguido, me has convertido, me has hecho querer la geometría y nos has enseñado la parte humana de la geometría. Entonces, me has enseñado y yo me fijo mucho en cómo puedo enseñar. Entonces, no sé si tú tuviste algún momento, algún profesor, alguna persona o simplemente que en tu familia son todos arquitectos, pero ¿cómo puedo yo llegar a un niño o a una persona y convencerle de que la geometría es bonita? Que la geometría no es solo lo que se ve en el colegio, que en el fondo son triángulos y formas y fórmulas, que es hasta segundo de bachillerato es lo que entiendes por geometría y al final alguien que puede tener tanta pasión por el arte puede ser un fantástico arquitecto. Entonces, ¿cómo puedo transmitir ese cariño hacia las formas, ese cariño hacia el arte pasando por los números, por supuesto? Yo te voy a responder con una frase que he dicho al principio que es que en el contexto actual la geometría queda reducida a lo que todos conocemos al estudio de las propiedades y medidas de las figuras en el plano y en el espacio, que es quizás la dificultad que tenemos o que planteas para poder contar la geometría. Y yo te hago la propuesta que es la sugerencia un poco de trasfondo de la charla y es de qué manera nos sirve la geometría para conocer el mundo. O sea, de qué manera somos capaces de conectar la dimensión geométrica de la medida, de la proporción, del ritmo con la realidad que percibimos. O sea, de qué manera podemos levantar la cabeza del tablero y ver la realidad que nos rodea y ser capaces de conectar las ciencias que tenemos encima de la mesa, la teoría, digamos, con la práctica. Entonces, ¿de qué manera se puede enseñar eso en los colegios? Pues, siendo capaz de hacer que los niños reconozcan ejemplos de los que se produzca lo que tú estás enseñando. No sé si estás con niños pequeños viendo el triángulo, pues, trame cinco ejemplos de triángulo escaleno que conozcas en tu vida. Y a lo mejor eso, digamos, de alguna manera te hace relacionarte con una situación más amplia. Hola, buenos días. Yo me llamo Maribel, estudio medicina en Albacete y le quería hacer una pregunta también en relación con una de las imágenes que nos ha enseñado sobre el panteón en Grecia. Y es que yo tengo entendido porque alguien me contó y si estoy equivocada, a menos a ver, porque es muy probable, que estamos hablando de perfección y geometría pero sin embargo a mí me contaron que ese panteón si te pones a medir la distancia que hay entre columnas no son distancias iguales y perfectas. Es decir, que los griegos construyeron ese panteón con cierta imperfección para que el ojo humano lo percibiera como perfecto. Entonces, ¿qué papel juega la percepción humana en todo esto que estamos hablando de percepción, geometría y proporciones? Supongo que por panteón te refieres al partenón. Nada, nada. Bueno, yo creo que ¿qué relación tiene con la percepción humana? Yo creo que toda, ¿no? De hecho, como he comentado al principio, la geometría no existe en la naturaleza como tal. O sea, nosotros la asociamos, digamos, para comprenderla, vemos un panel de abeja y la asociamos con hexágonos que están unidos pero no es porque sean hexágonos, es un panel de abeja. De alguna manera nosotros reconstituimos mediante la geometría, nos asociamos o ordenamos, organizamos o percibimos la realidad y la comprendemos. ¿Vale? Somos capaces de ver algo rítmico o en el caso como hemos comentado antes de la escultura algo proporcionado ¿vale? O desproporcionado. Puedo ver, digamos, había momentos en los que siete cabezas era una desproporción frente a siete y media u ocho. Claro, en el caso del, como bien has comentado del Partenón, en efecto, se hacían, se hicieron unas correcciones o el Partenón tiene una forma además como si se exagera deformada completamente para poder corregir la visión y en relación con el recorrido de las panateneas que iban haciendo el recorrido de llegada desde los propilios dentro de la acrópolis hasta llegar a la puerta de Santo Santorum pues de alguna manera se conseguía que ese edificio se percibiese siempre perfectamente vertical y perfectamente con el ritmo perfectamente ordenado. Entonces, ¿de qué manera, digamos, en tu pregunta tiene que ver la geometría con la percepción? Pues en toda. La asignación, digamos, o el valor que tiene el 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 orden y la proporción es exclusivamente una una percepción humana y así se la así la vamos, que sí, la tiene toda toda la relación. Buenos días, mi nombre es Javier Jiménez, estudio primero de arquitectura en la ETSAM y volviendo un poco al tema sobre la intervención en la naturaleza que es la arquitectura y que conlleva con cierta reciprocidad de cómo la naturaleza influye a su vez en la arquitectura. Me gustaría saber qué pensabas tú sobre el eterno debate de si la arquitectura mejora la naturaleza, todo ello que tiene alrededor o si de algún modo degrada esta naturaleza y si la arquitectura tiene que ir enfocada a destacar sobre aquello que tiene alrededor o mantenerlo, por así decirlo, pasar desapercibida. Pues me estás pidiendo un posicionamiento, eso es no, yo creo que la arquitectura tiene que ser siempre razonable y adecuada al entorno en el que se coloque. Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que digamos el mundo en el que vivimos requiere pues de una modificación adecuada a la vida del hombre y es indiscutible que ahora pasa una cosa muy curiosa que no pasaba hace un siglo y es que hace un siglo había un entorno natural en el que había una serie de ciudades y ahora lo que hay es una serie de ciudades donde quedan en medio esos entornos naturales y esa realidad ha cambiado y cada vez va cambiando más o sea la naturaleza ya no es algo en lo que estaba inserto el hombre sino es algo que queda entre los espacios que va ocupando el hombre. Entonces lo que tenemos que hacer es pues esta gran expansión que estamos generando hacerla de forma razonable y sabiendo que requiere pues un cuidado que requiere de una conservación pero también que requiere de una adecuación. Yo en el contexto que tú estás hablando de la naturaleza también podríamos hablar también por ejemplo del patrimonio que es una dimensión con la que nosotros hemos trabajado bastante. oye ¿de qué manera se deben conservar las ciudades? Bueno pues creo que las ciudades han sufrido una modificación paulatina constante en la que siglo a siglo se ha ido incluyendo nuevos elementos nuevos edificios nuevos estilos que de alguna manera han convivido y han dialogado y eso no debe frenarse no debe parar lo que hay que hacerlo es de forma adecuada de forma razonable y haciéndolo pues con cabeza y en el caso de la naturaleza pues pasa algo parecido o sea no debemos de pensar que debemos de dejar de construir lo que debemos de pensar es cómo podemos convivir con las condiciones que hemos generado ahora. Buenos días me llamo Pablo Quero y estudio ingeniería pero también me ha apasionado mucho la matemática y me ha sorprendido su conferencia porque yo al igual que mi compañero esperaba un montón de números un montón de fórmulas por todos lados y claro me ha sorprendido cuando usted nos ha demostrado la belleza que tiene la geometría más allá de ese aspecto matemático pero claro después se me plantea a mí una duda y es que claro habiendo vivido la geometría tan de la mano siempre de la matemática ya entró en duda entró en conflicto si realmente podríamos entender la geometría sin la matemática también si aplicamos a la naturaleza el caso del panal de abejas es mucho más profundo de lo que podríamos creer un grupo de investigadores estudió cuáles son de todas las figuras geométricas que existen aquellas que ocupan más volumen con menos material y llegaron a la conclusión después de un estudio de varios años y muchos meses allí dedicándole muchas horas de que era el hexágono era el prisma con base hexagonal aquella que lo cumplía y las abejas sin saber nada de matemáticas ya lo sabían antes que nosotros entonces lo que me hace dudar es si realmente podríamos entender las geometrías y las matemáticas y desde su punto de vista de experto en este ámbito ¿cree usted que son las matemáticas parte del ser humano él las descubre o las crea? Muchas gracias relacionándolo con la ponencia que tuvimos ayer voy a empezar por hay una cuestión que en esta conferencia pues a lo mejor ha quedado ha quedado oculta y es que la geometría requiere de precisión la geometría requiere de precisión y la arquitectura en el contexto de la geometría también obviamente estos todos estos ejemplos que habéis visto ahora no se podían haber hecho sino es con una concienzuda seguimiento de medidas de 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 relaciones incluso la repercusión que tiene la geometría en el ámbito por ejemplo estructural los arquitectos calculamos las estructuras y por lo tanto dimensionamos damos forma a los elementos estructurales que en muchas épocas han sido elementos vistos y muchas veces cuando vemos un un templo griego estamos viendo ya también la propia estructura y en nuestros tiempos pues digamos de alguna manera queda oculto y lo que hacemos es simplemente lo vestimos o lo cerramos con otros elementos que son los que conforman después lo que vemos claro que la precisión y la medida son imprescindibles y necesarias y por así decirlo la matemática como como elemento es un elemento imprescindible ahora os he presentado es una presentación como bien has dicho en el que se presenta la belleza en el contexto de en el contexto o sea se presenta la geometría disculpad en el contexto de la belleza significa del encuentro con la geometría por eso ese tema digamos lo he obviado o lo he ocultado me gusta lo que dice lo del panel de las abejas y tienes toda la razón o sea que en efecto es una forma muy compacta que seguramente las abejas que son muy inteligentes la hayan la hayan ideado a través de unas fórmulas matemáticas pero vuelvo a decir que creo que la geometría y también las matemáticas son de alguna manera la manera en la que el hombre comprende el mundo y por lo tanto es un instrumento que ha necesitado para poder ordenar comprender visualizar lo que tiene delante su realidad Buenos días yo soy María estudio filosofía en Sevilla voy a intentar explicarme mi pregunta va un poquito enfocada hacia la arquitectura oriental porque me pregunto que si se entiende igual la geometría y el espacio en la arquitectura en Oriente si lo sabes porque es una pregunta un poco rara pero a ver me explico porque me interesa esto dentro de mis conocimientos de alumna de primero uno de los grandes problemas que vemos de la metafísica decimos vale uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora es que hemos estado pensando a base de demasiadas abstracciones entonces quizás no hemos encontrado el método adecuado de pensar y hemos realizado abstracciones nos hemos basado en esas abstracciones hemos seguido bueno así entonces hay muchos autores que ahí proponen como una vuelta un repensar bien desde el punto de vista de vamos a pensar cómo surgió el intelecto en los seres humanos vamos a intentar pensar de esa forma y hay otros autores que proponen también que pensemos cómo se piensa en Oriente que veamos la cultura oriental para hacer ese contraste entonces a mí eso me lleva a pensar que quizás en Oriente no haya ese nivel de abstracciones pero claro yo me pregunto ¿y la geometría sin abstracciones es posible? o sea ¿existe la geometría sin abstracciones? ¿la arquitectura entiende así los espacios? ¿es que en Oriente? o sea ¿me explico? o es que no sé si ha quedado tu pregunta es vuelvo a repetirla si existe si en la arquitectura en Oriente se entiende igual la geometría como lo entendemos nosotros y el espacio si tiene esa importancia a la hora de porque me meto en la situación y no creo que una persona que haya nacido en Oriente pueda entenderlo igual que lo entendemos nosotros y se organiza en el espacio de la misma forma entonces me interesa saber si desde su campo de conocimiento que es el de la arquitectura ve que hay una aplicación distinta porque eso significa que detrás hay una forma de pensar distinta yo no soy un gran especialista en arquitectura oriental y y lo poco que sé es más bien anecdótico en efecto existe la geometría si existe como como argumento para para ordenar los espacios en arquitectura oriental es curioso por ejemplo en Japón la unidad de medida que tienen es el tatami entonces lo que organizan el sistema de organización de las viviendas es mediante el número de tatamis que tú puedas colocar porque es un estándar pero no conozco mucho ese tema y te puedo dar una respuesta muy certera soy un arquitecto mediterráneo hola en primer lugar bueno soy Fernando Rón estudio de derecho y administración de empresas en comillas aquí en Madrid y en primer lugar darle gracias por la charla porque me ha parecido muy inspiradora y me gustaría saber que a qué tendencias aspira ahora mismo la arquitectura a qué retos se enfrenta y cuál sería la visión de futuro a la que va a tender la arquitectura una vez ya pasado este momento que vivimos actualmente gracias pues la verdad es que también me gustaría saberlo a mí porque la verdad es que estamos en un momento bastante duro la apuesta que estamos haciendo nosotros en nuestra oficina que es un poco también una apuesta que estamos heredando un poco de la actividad que estamos aquí haciendo en la universidad es pensar que la arquitectura no es un trabajo que consiste en generar edificios para alimentar el ego de personas o de creadores sino pensamos que tenemos que centrarnos en cuestiones mucho más nucleares como es el pensar que la arquitectura está centrada en la persona y eso somos plenamente conscientes y que el arquitecto al final presta un servicio que es mucho más amplio que el hecho de construir un edificio o hacer un diseño ¿Hacia dónde tiene que ir la arquitectura en el futuro? Pues tiene que ir creo que precisamente a eso a entender que el arquitecto es una persona que puede ser un catalizador en cuestiones por ejemplo urbanas siendo capaz de facilitar o promover de alguna manera la participación ciudadana y creo que el futuro de la arquitectura debería de ir por esos lares hoy en día es curioso porque la manera en la que se construyen los edificios en el ámbito público es porque un técnico decide que hay un problema se lo traslada a un grupo de arquitectos ya sea por encargo o por concurso o lo que sea el arquitecto realiza su trabajo deposita su edificio en la sociedad y la sociedad lo recoge como diciendo madre mía lo que nos han plantado aquí sin embargo el futuro lo que debería ser es ser capaces de generar unos contextos de participación en los que verdaderamente pudiesen estar imbricados los ciudadanos desde el principio y no ser la parte final de este proceso y de alguna manera ser los que sean capaces de constituir conformar o hacer el problema y los arquitectos como agentes técnicos simplemente ser capaces de catalizar eso y ser capaces de transformarlo convertirlo en edificio eso sería el grandísimo avance que podría hacer la arquitectura el cómo será pues no lo sabemos la verdad bueno yo soy Alejandro Cordero estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid o sea yo me estoy estresando un poco porque no a ver estamos soltando muchas ideas y parece que todas tienen una conexión pero cuando la intentas buscar es realmente agobiante o dices jo llego pero no lo consigo conectar entonces me parece muy interesante la relación que tienen todos los componentes del Quadrivium y en concreto es muy curioso como algo que tiene una base tan técnica o tan científica o tan exacta luego tiene una dicotomía con una parte realmente misteriosa que ayer para situarlo a usted que no estaba creo que se materializaba muy bien en el ejemplo que nos dan de Freiman Freiman no Freiman bueno antes he dicho que era matemático es físico cuando explicaba que él era extremadamente técnico y que cuando llegó a casa de su mujer debatía sobre unas letras chinas como le producía la belleza ¿unas qué? perdón como al ver a su mujer hacer unos gráficos chinos como no conseguía racionalizar la belleza ¿no? entonces su mujer le transmitió eso creo que fue Freiman ¿no? a ver si me estoy vale dicho esto lo que yo le quería preguntar lo que yo le quería preguntar va un poco en la línea de la asimilación geométrica me gusta mucho la respuesta que daba sobre cómo asimilamos los edificios y un poco ahora le explico lo que yo creo que es el concepto de volatilidad en la percepción y tiene mucho que ver con por ejemplo en música y la relación con los números en música durante la edad media se cogían las terceras y las sextas armónicamente porque era la perfección cuando se añade la séptima eso crea un choque y tarda la sociedad en asimilar cuando Beethoven compone la parte más renovadora del romanticismo la sociedad no la asimila y de hecho hoy en día todavía no comprendemos la música contemporánea y pasarán siglos para que la entendamos y lo mismo pasa muchas veces con la arquitectura entonces mi pregunta venía un poco que nombraba usted antes a Mies van der Rohe entonces él habla de una arquitectura universal entonces es la misma pregunta un poco más expandida no tanto en plan a corto plazo sino ¿realmente se puede llegar a una estética universal? o sea realmente esa geometría se entiende o cómo va variando que ya hablamos un poco del eterno progreso entonces mi pregunta es en arquitectura decía Mies arquitectura universal ¿podemos llegar a eso? esa es una y otra muy breve ¿qué tiene que ver con esta? pero digo es mí lo que yo creo que podría tirar por esa arquitectura universal cuando usted ponía la imagen del hueso yo pensé que iba a hablar de Gaudí porque yo fui a Barcelona de fiesta con unos amigos y tuve que no, no tal cual y volví un fin de semana un día solo para hacer un tour que vi de arquitectura modernista porque me apasionó el hecho de que usara las formas de los huesos y las formas humanas o incluso la forma del arco que hacen nuestras caderas para hacer las estructuras entonces en la misma línea de la arquitectura universal le preguntaba si ve usted relación entre la anatomía humana y una posible arquitectura universal ya está bueno planteas una cosa planteas dos cuestiones arquitectura universal yo te voy a dar una respuesta categórica no por favor que no haya que no es que no lleguemos nunca a conseguir una arquitectura universal porque hay una cosa que es más importante y es que de alguna manera la historia la arquitectura siempre nos sorprenda más o menos aunque después tengo una respuesta para ti pero todavía sigo aquí maquinando no si hay algo fascinante en la historia de la arquitectura en la historia del arte en la historia del hombre es que hemos sido capaces de sorprendernos para lo bueno y para lo malo en el caso de la arquitectura no hay todavía no hay que pensar que existe un límite no hay que pensar que existe algo con lo que nos podamos conformar la belleza tiene algo maravilloso y es que la belleza nos sorprende nos puede sorprender la belleza es el encuentro con algo que que puede parecer nuevo que nos puede hacer que percibamos las cosas de forma distinta si tuviésemos ya un estilo imaginaos que viviésemos eternamente en el neogótico o en el estilo de Gaudí o en el minimalismo en el que estamos ahora mismo inversos de Ikea sería absolutamente aburrido acabaríamos muertos o sea que no a una arquitectura universal si a una reinvención constante a una búsqueda de nuevas formas de belleza si al cambio porque verdaderamente eso es lo que nos lo que nos lo que es parte crítica de nosotros ¿qué relación existe entre la arquitectura y la autonomía humana? pues te podría decir que mucha los huesos son los pilares los músculos son los cerramientos los ojos son las ventanas los vasos de sangre y vísceras pues son las instalaciones el aire acondicionado siempre ha habido una relación tanto desde el punto de vista de la proporción que es un ahí tenemos el icono de Leonardo da Vinci ¿no? del hombre inserto en la geometría el mundo a la medida del hombre como medida del hombre y el caso de Gaudí que pones es fantástico ¿no? como él encuentra referencias no solo en el hombre sino también en la naturaleza y ahí tenéis el ejemplo de la Sagrada Familia la construcción de una nueva naturaleza la reconstrucción de una nueva naturaleza pero las referencias pueden estar en miles de sitios en cualquier caso el estar centrado en la persona no tiene que ver exactamente con estar centrado en la anatomía pese a que vosotros con vuestra edad estéis centrados en las anatomías de vuestras compañeras pero pero sí vamos que creo que te he respondido pues yo creo decir un epílogo con un cigarrito si quiere y luego te voy a lo sigo maquinando y se lo comento después ¿vale? bueno muchísimas gracias por haberme aguantado y espero nos podamos ver en otra situación mucho ánimo bueno vamos a hacer una no vais a permitir robaros todavía un par de minutos tres quizá cuatro para la conclusión porque me parece que lo que ha planteado Emilio es es muy interesante y por eso hacemos un fin de semana como este yo creo que las dos presentaciones tanto la de ayer como la de hoy estoy de acuerdo se complementan bastante si bien obviamente son dos formas diferentes de afrontar la realidad y entonces la forma de hacerla me ha sugerido tantas cosas la conclusión que por eso os pido un poco de tiempo unos minutos más muchos sabéis que a mí me gusta mucho la poesía y hay una película que me parece fascinante por encima de cualquiera que se llama El cartero y Pablo Neruda hay un momento en el que el cartero un hombre muy humilde está en la playa con Pablo Neruda y Pablo Neruda dice que ha visto o sea que ha terminado un poema y dice Mario te lo puedo comentar y dice sí claro por supuesto don Mario y entonces o sea don Pablo y entonces se lo empieza a decir y es aquel famoso poema que habla de el mar que llega siete siete perros verdes de siete caballos verdes de siete leones verdes que van contra la playa y contra la arena y entonces voy y van y golpean y dicen que sí y que no con oleaje y con sal sí no sí otra vez otra vez no termina y entonces le dice ¿qué te parece Mario? y dice raro raro dice caray qué crítico eres dice pero dice no raro rara la sensación que he tenido no las palabras dice porque qué sensación has tenido dice era como como si estuviera dice me he mareado dice no estás mareado es decir es como si estuviera en una barca golpeada por los versos que fueran las olas y de repente hay un momento que le dice Mario ¿sabes lo que has hecho? dice no ¿qué? una metáfora dice no dice sí sí una metáfora dice no dice sí que lo has hecho dice bueno pero no vale dice ¿por qué no vale? dice porque la he hecho sin querer me encanta porque siempre siempre me he sentido me he querido sentir un poco Mario en el sentido de qué bonito el que uno sea capaz de meterse en tanto lo que le están diciendo que hasta sea capaz de tener sensaciones y en ese sentido hoy me he sentido algo así es decir ideas que escucho por un lado ideas que me generan por otro esa especie de mareo que es bonito porque las ideas de esta conferencia a mí me han parecido especialmente interesantes fijaos cuando uno hace un proyecto este está continuamente inacabado hasta el final y si esto no es una metáfora de la vida que baje Dios y lo vea para un arquitecto hablar de geometría es casi hablar de la belleza condición de ser relación con la totalidad voluntad de evocar la belleza la geometría puede contribuir a un bien la catedral como ejemplo del cuadribium construido matemática y simbología geometría y ordenamiento del espacio aritmética y conexión con el cosmos música y la resonancia del lugar no a una arquitectura universal sí a una reinvención constante la geometría como medida del mundo comprensión del mismo un valor constructivo de la geometría la arquitectura claro uno escucha estas cosas y se empieza a marear sobre todo porque le sugieren tantas otras cosas y eso es un poco lo que quería compartir porque para eso estamos en la ELU también para relacionar cosas y me hacía gracia cuando preguntaba María ¿el usuario no se va a enterar? bueno pues en ese sentido para eso estamos para enterarnos y es que por un lado me ha parecido muy interesante yo no me entraba cuando la primera vez que fui al Chillida al ECU y veía esas piedras de Chillida y parecían pues agujeros en las piedras hasta que llega alguien y te explica pues que Chillida para empezar hace todo teniendo en cuenta la escala humana y cómo va trabajando con los espacios y los agujeros y cómo en el fondo lo que le hace es pintar manos porque es una forma de poder hacer mejor escultura es decir conozco los espacios hablo de los huecos etcétera y de repente me empecé a enterar de algo es decir hay alguien que te tiene que explicar eso me recordaba entonces a una segunda parte que seguramente saldrán los grupos de trabajo el tema de lo estético lo no estético lo subjetivo lo objetivo y entonces José Bergamín uno de nuestros grandes lideratos decía una frase genial cuando alguien le dijo aquello de sobre gustos no hay nada escrito y él respondió si está escrito pero usted no lo ha leído y esto en ocasiones es lo que nos puede pasar a los que no somos duchos en alguna materia que a veces lo que tenemos que hacer lo primero es bajarnos un poquito de nuestro pedestal quitarnos un poquito de soberbia y entonces intentar comprender que a lo mejor es que hay cosas objetivas lo que pasa es que no hemos sido capaces de avanzar suficiente en el conocimiento claro lo que pasa es que esas cosas son a veces difíciles porque hay una cosa que no he contado de Emilio claro a mí lo que me gusta del perfil de Emilio es que además de dar informática entonces si es una cosa más o sea una cosa más concreta y más técnica no puede ser y al mismo tiempo comparte la asignatura con Felipe de introducción a los conceptos arquitectónicos ¿no? ICA donde se van hablando de algunas cuestiones pero me encanta la última de todas el no sé qué es decir hay una parte de la que hablas que no puedes explicar y que seguramente es lo mismo que dice Feynman y lo mismo que dice Russell lo mismo que decía ayer David y que al final cualquiera que tiene que afrontar algo aunque sea científico afronta un no sé qué que no se puede explicar o como diría San Juan de la Cruz un no sé qué que quedan balbuciendo lo que por cierto según Antonio Gala es el verso mejor escrito de la historia pero eso ya de eso hablamos otro día y en última instancia claro porque en el fondo todo esto es una relación con el hombre mismo con el hombre físico claro por supuesto la cabeza el fémur el hombre de Vitruvio las manos de Chillida bien el módulo de Le Corbusier pero esto evidentemente también responde a otra dimensión del hombre que es la interna en el frontispicio arquitectura del templo de Apolo del oráculo bueno de Delfos ahí venían dos máximas escritas conocerte a ti mismo nada en demasía nada en demasía es decir equilibrio moderación proporcionalidad bien una medida que de los griegos llega a San Agustín en ese paso justo entre lo clásico y la y el mundo medieval serva ordinem et ordo servavit te sirve al orden y el orden te servirá a ti en el mundo de la moral en el mundo de la estética siempre valoramos lo proporcionado y lo desproporcionado no nos gusta nos asusta nos da miedo ¿qué es lo monstruoso generalmente? algo desproporcionado ¿y es monstruoso un hombre desfigurado? es muchísimo más monstruoso un hombre canalla mucho más con lo cual hay tantas similitudes entre el ámbito de lo físico y el ámbito de lo espiritual porque en el fondo todo es lo mismo ¿bien? pues bien eso es por lo que queríamos contar con Emilio informática conceptos arquitectónicos el pulcrum rubnik urban replay ¿os acordáis que tuvimos un encuentro de hace dos años? eso se me olvidó decirlo hace dos años tuvimos un fin de semana sobre cultura urbana y terminamos por los huertos urbanos y como os recordáis que ese viernes empezamos con unos arquitectos de un grupo de investigación que nos hablaban en una primera hora que muchos no entendíais demasiadas cosas pero que luego por la noche empezamos a hablar de cómo las ciudades se habían convertido en escenarios de películas y hablábamos de Roma Lisboa Barcelona Los Ángeles bueno pues dentro de ese grupo faltaba una persona del grupo que es Emilio y en ese sentido seguimos es verdad trabajando juntos en el ámbito de nuevas y en ese sentido en la parte de Fernando en nuevas expresiones del ámbito arquitectónico que seguramente tiene mucho que ver con urbanístico bueno pues por eso queríamos contar con alguien como él porque si el trivium y el quadrivium habla de hombres humanistas es decir que atienden sin ningún tipo de prejuicio tanto a cuestiones humanistas como a cuestiones más técnicas a las letras y a las ciencias y es capaz de encontrarlas pues ahí está él un arquitecto que seguirá me imagino la senda de Gropius que decía planificar y construir es uno de los medios de ordenar el espacio vital humano frente a la naturaleza libre de invitarlo y conformarlo convenientemente un arquitecto pues también en la senda de Le Corbusier la naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la enmarca y un arquitecto como Mies van der Rohe es decir aquel que tiene el nombre del premio europeo al que aspira debíamos distinguir el núcleo de la verdad solo las preguntas que se refieren a la esencia de las cosas tienen sentido ojalá sigan teniendo sentido todas las cosas y por qué no Emilio ojalá os den el premio Mies van der Rohe muchísimas gracias gracias